Al menos para mí es humillante andarlo. Realmente cabalmente unos presos con arresto domiciliar. Desde el momento de que nos sacaron de migración, a cada uno nos colocaron un grillete. No teníamos que quitarlo del pie hasta que nos llevaran a corte. Tenemos áreas restringidas para caminar con ellos, no podemos salir de X lugares. De las cifras de muertos que hay allá a diario, el promedio es entre unos 15 a 25 personas muertas. Homicidio. Lo que las autoridades no lo reportan es otro. Pues realmente yo me vine por un futuro para mis hijos. Porque sí tengo cinco hijos. Para nosotros a veces es algo humillante. Es algo humillante que solo por entrar a otro país, buscando otra oportunidad, nos toca andar cargando con esto mientras que, pues bien sabemos que muchos de los países de nosotros pueden entrar con libertad y no hay discriminación por eso. es un cargador. Es un cargador. Pues realmente vamos a pelar, vamos a intentar quedarnos un rato más viendo a ver si nos dan el asilo porque tal vez nos beneficie más para el futuro de nuestros hijos. uno la decisión la toma como única opción y como la última opción. Es un cargador. Es un cargador. Es un cargador. Es un cargador. 라 USDA